No, hazlo. O sea, neneno. Espérate, que me dijo algo de la risa, güey. O sea, no, por favor. Pero es Merol. No, pero sí rockea, güey. Haz el headbang game. Se te sale un ojo. Espera, espera, ahí va, güey, va. ¡Senta cagada, nos van a correr! ¡No! ¿Qué opinas, Pedro? Pedro no sabe ni qué pedro, está jugando. Pero así viene. ¡Qué asco de ociosidad ya, por favor! Güey, pinche café. Ah, pues ya, ya, ya no tengo palabras, güey. Ya no hay palabras para esto. No hay palabras, güey. No hay palabras, güey. ¡Gracias! 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 Gracias.